Oye, ¿qué tienes? ¿Por qué la desvanez? ¿Cónde estás? ¿A mí? ¿Desmadrugas? ¿Cuándo busqué? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿En la nieve? ¿Cuándo es? ¿Tienes la línea de los labios? ¿Fría por algún beso perfecto? Beso que yo, no sé quién quería, Pero que estoy seguro que te han dado De terciosa el libro que juega El perfil de tu salón muy frío Que asturé te venga Toma paz de condena Allá digo Me diré De mi castigo Y por qué me causaste esta pena Si sabes, hay amor Y él lo sabe Que le haré Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amor Tienes la línea de los labios fríes Un fríador Algún beso de pescado Un beso de Dios No sé quién te da mí Pero que estoy seguro que te han dado De terciosa el libro que juega El perfil de tu salón muy frío Que asturé te venga Que asturé te venga Toma paz de condena Allá digo De mi castigo Y por qué me causaste esta pena Y por qué me causaste esta pena Que eres Mi amigo 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 Mi Mi Gracias.